¿Cómo se gobierna el país o uno de los países más pobres del mundo? De un país pobre, los principios no son muy diferentes de un país menos pobre o de un país rico. Es muy importante resaltar que los principios de responsabilidad, de inclusividad, de manejo eficiente de los recursos públicos, todos estos principios tienen que estar vigentes. Ahora, lo que cambia es el contexto, evidentemente. En un país pobre, con menos recursos, la clasificación de lo que son las prioridades es un problema mayor porque todo es una prioridad. La educación es una prioridad, la sanidad es una prioridad. Así que, tomar en cuenta las necesidades y diseñar una política pública que permite un progreso global es realmente una dificultad mayor en términos de definición de políticas públicas. El segundo punto es que todas las demandas son urgentes. Así que, cuando uno se planifica a largo plazo, para que los resultados se den a largo plazo, la tarea de comunicación sobre cómo se planifica es una tarea dantesca. Y, terceramente, el manejo de la dimensión territorial es fundamental porque todos los territorios de un país pobre tienen que tener un mínimo de servicios públicos si no se puede llegar a casos como el de Boko Haram, que se desarrolló dentro de territorios que no fueron realmente tomados en cuenta. Ahí reside la dificultad. ¿Y cómo se enfrenta esta dificultad? Bueno, hay que tener la suerte de constituir instituciones que funcionan con líderes que respetan estos principios. Hablaba de recursos públicos. ¿Cómo es que Níger, siendo el segundo productor de uranio del mundo, está siempre reiteradamente en el último o penúltimo puesto de las estadísticas? Sí, eso es la paradoja fundamental. Ser productor de un producto mineral no garantiza que los niveles de desarrollo humano se incrementan de una manera sistemática. Para que esto se realice, se necesitan por lo menos tres factores. El primero es el precio justo del producto que se exporta. Casi la totalidad de nuestro uranio se exporta a Francia y 70% de la energía francesa es alimentada por el uranio de Níger. Es evidente que de una manera u otra subvencionamos el precio del kilowatt hora. ¿Cómo vive usted eso? ¿Cómo vivía esto usted? Bueno, es una historia que está cambiando. Está cambiando. El segundo punto es que los ingresos de un producto como el uranio tienen que ser repartidos de una manera justa y eso no es siempre el caso porque las élites muchas veces tienen que acapararse una buena parte de estos ingresos. Yo daba el caso de Botsuana hace poco en la charla que tuvimos y la particularidad de Botsuana es que desde el principio se pusieron de acuerdo como élite para tener una repartición equitable de los ingresos provenientes de la venta de los diamantes. El tercer factor es que se necesita un mínimo de democratización porque es la democratización que lleva a construir el principio de responsabilidad de los líderes. En el caso de Níger hicimos una conferencia hace como cuatro o cinco años y el tema era 40 años de producción de uranio equivale a 40 años de inseguridad alimenticia. Para reflejar esa paradoja. Pero con una mayor democratización en los últimos 15, 20 años las cifras han ido cambiando y el problema que enfrentamos hoy no es tanto la repartición de los ingresos derivados del uranio porque estos ingresos están bajando es más la cuestión de la tasa de crecimiento demográfico que es la más alta del mundo. Teniendo la tasa de crecimiento demográfico la más alta del mundo es casi matemáticamente normal que tengamos estos últimos puestos porque uno de los ingredientes mayores de cálculo del índice de desarrollo humano tiene que ver con la educación. Y cuando se dobla de población cada 17 años porque la tasa de crecimiento demográfico es de 4% los recursos tienen que seguir este crecimiento demográfico y es muy difícil que lo sigan. Así que el reto que tenemos ahora es reducir la tasa no solamente invirtiendo de manera más eficiente en la educación de las jóvenes adolescentes porque las mujeres juegan un papel fundamental para esta reducción pero también invirtiendo en el mecanismo de planificación familiar y invirtiendo en el mecanismo de planificación familiar va a ser el camino justo para reducir la tasa de crecimiento demográfico y eso va a ayudar a manejar este desafío. Por supuesto que el desafío demográfico es crucial pero volviendo a los recursos y a la relación con Francia en ese sentido me gustaría saber cuál es su opinión sobre el franco cefa. Hay un gran debate tanto en París como en los países africanos en la zona franco cefa. ¿Cómo lo calificaría usted? Hay gente que considera que ha sido un buen instrumento para controlar la inflación, para proteger a esa zona comercial de problemas que se han dado en otras y para otros lo único que se ha hecho ha sido perpetuar una relación colonial porque de hecho es la última moneda colonial que existe. Bueno, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos es la estabilidad monetaria de la zona donde circula el franco cefa que está ahora ligado al oro. Sí. El aspecto menos positivo que se puede calificar de negativo es que esto incrementa de manera considerable los precios en esta zona y dificulta la industrialización de la zona impidiendo una competencia que sea más racional. Ahora, el cambio de sistema monetario ya está dado y se va a dar porque dentro de la CDAU, que es el conjunto de los países de África del Oeste, 15 de ellos, ya se tiene programado la transición que va a permitir salir del franco cefa para llegar a una moneda común de la CDAU. Eso toma tiempo y el tiempo que va a tomar, en mi opinión, según los análisis que se están dando, ese tiempo va a durar entre 10 y 15 años, pero ya la decisión de salir del franco cefa está tomada. Así que los discursos sobre los puntos positivos o negativos del franco cefa ya es un discurso innecesario porque la decisión de salir del franco cefa se ha dado al mayor nivel, que es el nivel del Consejo de Ministros de Finanzas de toda la zona de la CDAU. Y eso se va a hacer por etapas. ¿Y esa divisa, esa nueva divisa africana de la zona del oeste, estará ligada a alguna otra moneda? No, el plan actual es que se construya federando económicamente las diferentes zonas monetarias que existen. Hay la zona cefa y hay varios estados tomados individualmente, como Ghana, con el CEDI, como Nigeria, con la Naira, como Guinea, como Liberia, que tienen cada una de sus monedas. La racionalidad de la zona monetaria es la construcción de un mercado regional donde podrán circular personas y bienes. y para que esta circulación sea óptima se necesita una moneda común. Y para que se construya esta moneda común tiene que haber un plan de consolidación de los diferentes bancos centrales. Este plan existe. Lo que pasa es que es la lentitud del proceso. Pero es irreversible y se va a dar. En esa zona monetaria, profesor, usted que conoce bien también la realidad europea, ¿cuál sería el banco central que lideraría, o la médula espinal, cuál sería el Bundesbank de esa zona? Bueno, hay dos países, digamos tres, que tienen un peso económico bastante considerable. El primero es Nigeria, evidentemente, 200 millones de habitantes, más la mitad del total de la población. Un mercado muy importante. un PIB que es mayor que el PIB surafricano, que es la primera economía de la zona. Y, evidentemente, el sistema monetario va a girar alrededor del pilar nigeriano. Pero no se pueden olvidar el pilar de Ghana y el pilar de Costa de Marfil. Porque Costa de Marfil dentro de la zona Cefa tiene 40% del PIB regional. Así que Costa de Marfil va a jugar un papel de líder en la zona Cefa, la zona Cefa, la Uomoa, y Nigeria va a estar mucho más arriba de todas las otras economías. Así que el peso decisional de Nigeria va a ser mayor y todo va a depender de la velocidad con la cual Nigeria quiere impulsar el proceso. ¿Cómo se llamaría la moneda y dónde se imprimiría? No tengo ninguna idea. Tampoco se sabe dónde se imprimiría, ¿no? Bueno, imprimiría... Me refiero que como el Cefa simbólicamente es curioso que se imprima en Overnia, pues quizás que se imprima en África. Sí, hay una larga historia detrás de esto. Yo quisiera saber... Hay un gran debate en torno al desarrollo y es un mundo que usted conoce bien. Las cosas también están cambiando. Decía que el porcentaje ahora de la ayuda al desarrollo se ha reducido. Y mi pregunta es ¿se ha reducido también porque Occidente después de la crisis ha considerado que no era una prioridad? Porque en caso de España ha ocurrido así. En caso, por ejemplo, de Estados Unidos Donald Trump directamente por agenda política o no planificación, llamémoslo como quiera, ha decidido que se ha reducido su intervención en África. Todo esto lo está aprovechando China. Pero no sé usted cómo lo analiza. ¿Coincide con la constatación de Occidente de que no funciona como se podía haber pensado o con que se recorta directamente gasto? Sí. Yo creo que hay cuatro puntos que se pueden resaltar. El primero es que no estoy totalmente seguro que la manera como se han manejado las políticas de ayuda al desarrollo han sido efectivas. se han invertido muchos recursos y el impacto sobre la reducción de la pobreza no ha sido tan eficiente como se quería que fuese. y eso ha tenido un impacto al nivel de las opiniones públicas. Y si uno liga a esto los problemas de corrupción ligados al uso de los recursos de la ayuda al desarrollo crea una imagen y una percepción que no es positiva. ahora mi segundo punto es que esto no quiere decir que la ayuda al desarrollo ha sido totalmente ineficiente. En muchos casos en países que tenían algunos problemas de reconstrucción después de un conflicto ha sido un aporte mayor. En países que tenían que tenían buenas políticas de salud y de educación como Rwanda ha sido de un aporte mayor. Así que se pueden identificar casos donde la 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 contribución la ayuda al desarrollo ha sido eficiente. Pero al mismo tiempo esto ha conllevado una forma de industria de la ayuda que impide a los países reflexionar para ellos mismos. Y es importante creo terminar con esto y pasar a otro nivel de partenariado. Y ese otro nivel de partenariado es ayudar a los países a movilizar mucho más sus recursos internos. Le voy a dar un ejemplo. si Níger incrementa de un punto los recursos aduaneros equivale a la ayuda al desarrollo que recibe Níger. Así que tenemos una responsabilidad directa en optimizar la movilización de nuestros recursos domésticos. Y la ayuda al desarrollo debería favorecer esto. África es la zona donde la presión fiscal es la presión fiscal menos importante en el mundo. Nuestra presión fiscal es alrededor del 13% y en el resto del mundo el promedio es más de 20%. Así que tenemos que realmente disminuir este gap y manejar mucho más nuestras finanzas públicas. Y eso es lo que se está dando desde hace 10 años. Mejor manejo de finanzas públicas, mejor movilización de recursos internos, mejor calidad del gasto público. Y estos factores permiten cortarse de la ayuda al desarrollo. desarrollo. Y el otro punto que yo quería significar es que no obstante la reducción de la ayuda al desarrollo, se está transformando con otros labeles, con otras designaciones. Por ejemplo, la ayuda militar de Europa al Sahel, que sea de España, de Alemania, Francia, es una forma de reconversión de recursos que van a ayudar al desarrollo. Y muchos de los gastos que tienen que ver con la migración, bajo diferentes formas, es también una reconversión de la ayuda al desarrollo. Quería preguntarle, esto lo dijo el premio Nobel de Stiglitz, el 90% de la gente que nace pobre va a morir pobre, y yo me pregunto si finalmente no hay un esquema perverso en el que los países más más pobres no llegan a recibir ayuda al desarrollo, no son los que la reciben porque finalmente necesitan las empresas de los países de origen que envían esa ayuda, necesitan nutrirse o recibir como grandes olvidados. Sí, usted tiene perfectamente razón, Stiglitz lo dice y Paul Collier habla del bottom billion, estos mil millones de habitantes cuyos índices de pobreza no cambian y creo que es una realidad que se puede transformar a través de un enfoque como el de Amartya Sen soy muy pro Amartya Sen y Amartya Sen dice una cosa es que en países democráticos no hay hambruna las hambrunas ocurren en países que no son democráticos o donde los niveles de democracia son muy bajos porque las capacidades del individuo ordinario cotan an cot al más bajo nivel estas capacidades no han sido realmente fortalecidas y eso va más allá de una cuestión de dinero es una cuestión de organización de la sociedad es una cuestión de reenforzamiento de las instituciones a nivel local porque al fin del día el desarrollo fundamentalmente es una cuestión local de sea de la sea de sea de la sea de la sea Gracias.